un saludo muy especial a todos los televidentes del canal 8 elitechia me alegra mucho estar acá otra vez hoy quiero hablar acerca de cómo podemos cultivar nuestra paciencia esta paciencia es la habilidad que todos nosotros tenemos de soportar una situación de esperar y transitar por una situación o algo que añoramos mucho esto es algo que nosotros podemos practicar y adquirir no todos tenemos la misma paciencia y es comprensible pero algo que podemos hacer primeramente es saber que hay cosas que se salen de nuestro control hay cosas que podemos hacer y están en nuestras manos pero otras no entonces cuando estés en un momento de impaciencia recuerda esto recuerda y pregúntate que esta situación yo puedo controlar y que no y también es de aceptar bueno sé que esto no lo puedas no lo no puedo hacer nada para esto porque se sale de mis manos entonces lo acepto y más bien miro eso que yo puedo hacer así mismo recuerda que todos somos diferentes somos personas diferentes y algo que no podemos hacer es cambiar a las personas no podemos decirle a una persona sea así y yo la cambio porque eso es imposible cada uno es dueño de sí mismo entonces muchas veces es aceptar eso y también tomar decisiones frente a una situación y frente a una relación interpersonal sea la pareja la familia cualquier tipo de relación entonces poner límites en esas relaciones y saber que eso es algo que yo puedo hacer y está en mis manos tercer punto cuando estés en ese momento de impaciencia toma un respiro toma un respiro ve a tu cuarto o sal del lugar y tómate un respiro un momento y tranquila profundamente y tranquilamente lentamente para que calmes un poco esas emociones porque también es importantísimo que reconozcas eso que tú estás sintiendo esas emociones y esos pensamientos identifica los ponles nombre y pregúntate también si eso que estás pensando o vas a hacer te va a llevar a alguna solución y a la mejora de la situación pregúntate lo y entonces si no cuáles serán las soluciones que sean mejores pregúntate eso tercer punto importante ten muy en cuenta la comunicación comunica muy bien al otro cuál es ese malestar que tú percibes qué es eso que te molesta comunica muy bien tampoco hagas interpretaciones y di muy claras las cosas para que no permitas que el otro haga inferencias y por último importantísimo recordar que hay cosas que toman su tiempo hay cosas que llevan un tiempo y ese tiempo es valioso y necesario muchas veces entonces eso es importante tenerlo muy en cuenta y más bien antes de querer llegar ya por ejemplo a una meta disfruta de ese proceso disfruta de cada pasito de ese proceso que te hace llegar a la meta y aprende de cada espacio cada situación de ese momento entonces bueno estas fueron las estrategias que traje para hoy muchísimas gracias por estar acá